Vien voyager dans mes histoires Laisse-toi aller quelque part de... ¿Por qué no me quieres, Jenny? Laisse-toi aller quelque part de... Muy inteligente, pero... Voyager Sé lo que eres, el amor Y aquí me tienes de nuevo dedicando a otro texto Otra pluma, otra hoja que dedico a tu recuerdo Hoy lo único que anhelo es poder tocar tu cabello Perderme en tu mirada y que no se me acabe el tiempo Mientras que la luz de luna te ilumina con tal gloria que merece una diosa La cita entre los hombres y pobre de este hombre Que dedica enteras noches a escribirte sus poemas Y que lágrimas no broten Sé que estás muy ocupada por empeño en tus estudios Y que no hemos tenido las mejores impresiones Vamos, créeme, lo he intentado enterrarte en el pasado Dejar de pensar en todo lo que pudo haber pasado El corazón me incita a insistir con esta chica Eso no quiere decir que se me vaya a cumplir El no estar contigo aumenta mis pesadillas Ya no corro de los monstruos Dejo que me den palizas Pues si tú no estás conmigo no tiene caso seguir Ya que si llego a ser alguien lo seré gracias a ti Fuiste la rosa que alimentó a este colibrí Mientras que la lluvia le caía como un proyectil Por mis venas fluye tu recuerdo Y tengo toda mi atención en que siga pombeando al corazón Es por eso que concuerdo en que no estoy cuerdo Porque no concuerdo con mi yo interior Que prefiere morir a no tenerte nunca más Aunque nunca encajaste en mis rompecabezas No tendré a caber dolor, nunca hubo una relación Solo tu recuerdo amargo siempre que te miro yo Con mucho dolor frente al monitor Albergador, recordador de ese amor Condenador de sufrimiento que se obtiene El permitir a mi sentir, mirarte, ir Aunque de mi corazón no logro hacerte salir No déjeme tratar de explicarlo Eres maravillosa, no soy un tonto Sé cómo funciona el mundo Tengo diez dólares en el bolsillo Y no tengo nada que ofrecerte Y lo sé, lo entiendo Pero sos muy apasionado Tú santa, yo santo lo olvidaré No puedo irme sin saber que vas a estar aquí Pues estoy bien Ha pasado tiempo Creo que estoy quedando ciego Desde octubre no te veo Es por eso que hoy no duermo Estoy de insomnio una vez más Surcando sin parar Y por más que busco en todo el mar La pequeña pieza del rompecabezas No la puedo encontrar Ya quemé todo el pajar No la dejo de soñar Aún no la puedo encontrar Ya limpié todo el mar Empezó a pensar Nunca la podré encontrar En este barco Rose Nunca se encontró con Jack Nunca la salvó Pero tú a mí Sin mi amor No puedo remediarme No dejo de pensarte A pesar de que tú muy fácil Me olvidaste Difícil darte el tiempo Para conocerme Pedías un Obama Pero nunca me cruzaste la mirada Mi alma desbarata Daba acá muchas lunas Pasan, damas Me cautivan Con tus alas llegan Y me dan Con solo momento No por supuesto Pues no me miento Sé que eres tú La que me mantiene en movimiento Hiciste que el calor ajeno Me tira fría Falta de tu cuerpo Y un suspiro eterno Al ver de nuevo Tus ojos, baby Y hoy siento como la explosión De todos mis órganos internos Pulverizan cada uno de mis huesos Porque sé que nunca más Podremos vernos Es janto en la instrumental ¿Por qué eres tan bueno conmigo? El exo está en los controles, güey Eres mi chica Es la bastarda Siempre seré tu chica Siempre seré tu chica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!